La gente propone La gente decide Pues hoy el tema a fuerza tiene que ser esta propuesta de reforma política amplia que presentó ayer el presidente Calderón Son 10 puntos, vamos sobre cada uno de ellos por lo que les pediría que fuéramos así, bien concretos Vamos a empezar con este El presidente propuso la reelección consecutiva de autoridades locales, de alcaldes hasta por 12 años Así como de diputados y senadores por el mismo periodo, 12 años Reelección legislativa y de alcaldes Yo digo no Yo estoy de acuerdo, solamente que habría que revisar el periodo de los ayuntamientos y los jefes delegacionales En el caso de los diputados me parece correcto, los 12 años ¿Por qué? ¿Por qué lo revisarías en el caso de los alcaldes? Porque van a estar pensando solamente en el caso de religión Y se tienen que ver con el poder en los municipios Como en Estados Unidos, como en California, bueno ahí hay un tope Pero en Estados Unidos se pueden reagir todas las veces que quieran Los legisladores Los legisladores, yo sí estoy de acuerdo también Yo creo que es saludable, yo creo que es necesario Curiosamente es una reforma que viene el presidente Y recordemos el famoso eslogan, sufragio efectivo no reelección Que lo propuso en su momento el presidente Madero Y ahora son los panistas que tienen a su cabrillo, que es el presidente Madero Quienes lo proponen, entonces me parece a mí como que contraproducente Pero en fin, creo que se debe de debatir, creo que debe de ser una situación que ya mucha gente la pide Sin embargo, las últimas encuestas, los mexicanos no están a favor de la reelección Porque la afocian con el proceso político revolucional Que quiere decir que el sufragio efectivo no reelección De todos los años que estuvo el presidente Porfirio Díaz en el poder Y hay una connotación completamente ideológica, claro que la hay Bueno, yo primero, bueno, que me la conteste después Más allá si el PIB le va a entrar Porque yo tengo la impresión que no le van a querer entrar Eso le tenemos que entrar a todo porque lo tenemos que discutir Es una iniciativa del presidente, por supuesto Y él tiene toda la facultad de iniciativa Entonces lo tenemos que hacer Bueno, y segunda, ya se reanigen Digo, pasan de presidentes municipales a diputados De diputados a senadores De diputados Digo, la verdad ya existe Digo, lo único que es que ahora va a ser consecutivo Y ya va a ser más descarado, ¿no? Pero ya, ya existe Pero tú dices que fue más descarado Yo creo que causa transparencia Causa profesionalismo en el caso del Parlamento En el caso del Claro, del Congreso Me parece que sí es indispensable Incluso que se pueda reelegir a los legisladores Pese a que la opinión general haya dicho que El 77% haya dicho que no Me parece que es importante discutirlo Y decirles por qué sí se tienen que reelegir Ahorita no rinden cuentas Cuando se reelegian Van a tener que ir a su distrito A comprometerse a hacer cosas Y si no las cumplen La gente no les va a volver a dar el voto Entonces a mí sí me parece importante Que como una parte del proceso democrático De nuestro país Rindan cuentas los legisladores Por supuesto Ahora, lo más importante de todo esto Y el debate consiste En que automáticamente en una reelección Se vuelve un diputado, un senador Se vuelve más ciudadano Más de corte Apegado al ciudadano que al partido Entonces ahí es donde va a causar polémica A la hora del debate No, más bien le causa polémica a los partidos No, eso es lo que se llama Es precisamente La vieja de la vida partidaria Para irse a la vida ciudadana Si estás bien con el líder del partido Ya la hiciste Pero si no estás bien con el líder del partido Mejito, agárrate Porque quién sabe cómo te voy a ir en tu distrito Aunque tengas el trabajo Pues mira, yo te voy a decir que he sido diputada Tres veces Y he ido a la guerra Voy a tocar puertas y todo eso Y no hay reelección Bueno, vamos a la que sigue Nos vamos a quedar en cinco Propuso también el presidente La reducción de 500 a 400 En el caso de los diputados Y de 128 a 96 En el caso de los senadores Según esto A fin de garantizar la representatividad Por entidad En el caso de los senadores estoy de acuerdo Tienen que reducirse Porque además de origen Está mal que se les haya incrementado el número En términos de cómo se eligen Se supone que eran senadores del Estado Y al meterlos como senadores de la nación ¿Para qué no? Si ya están los diputados federales Ahora, en el caso de los diputados federales Me gustaría saber por qué quieren reducirlos Creo que de toda la gente opina Que se debe de reducir el número de diputados Para ahorrar y para hacer otro tipo de cosas Pero habría que especificar muy bien O sea, ¿por qué 400? ¿Por qué no 450? ¿Por qué no 350? O sea, habría que revisarlo Yo creo, estoy interesada en escuchar Cuál es la propuesta de acuerdo Yo creo que en el caso A mí lo que no me gusta Es el fundamento del presidente No me gusta el criterio técnico económico Porque si a los números nos vamos El Poder Legislativo gasta 0.5% Del presupuesto de egresos de la Federación Que es enorme Y lo que gasta muchísimo Es precisamente el gobierno federal Entonces, yo sí creo Que el presidente debe de hacer Un ejercicio de introspección Hacia su propio gobierno Y decir, bueno, ¿cuál va a ser la reforma? Porque una reforma política No es nada más reducir el número de diputados Reducir el número de senadores Y ahora voy a cortar esto Y ahora voy a cortar lo otro No, es ¿Cómo vamos a hacer que un gobierno funcione? ¿Cómo vamos a mejorar las relaciones De los poderes del Estado con la sociedad? ¿Y qué voy a hacer? En la gran reforma constitucional Y sobre todo lo más importante Y lo de que está yuno Esta propuesta del presidente De este decálogo Porque es un decálogo Es de los tres mandamientos que le faltaron ¿Cómo va a resolver la crisis? ¿Cómo va a resolver el problema del desempleo? ¿Y cómo va a resolver el problema de la inseguridad? Yo la dejo así Xochitl Bueno, yo pienso que realmente Esto de reducir los diputados Es porque hay una imagen De que el Congreso no hace mucho Y yo creo que es una responsabilidad En la percepción pública En la percepción de los ciudadanos Bueno, pero es que es muy importante La percepción de los ciudadanos Para los ciudadanos El Congreso no está dando resultados Se pelean, discuten Son eficientes Tiene razón que probablemente El Ejecutivo tampoco sea tan eficiente Pero yo estoy de acuerdo En que se reduzcan El número de diputados y senadores Obviamente, sí que se fundamente Por qué y cuántos Y a lo mejor podrían ser presientes Hasta menos Hasta menos Bueno, yo sé que es muy antipopular Habría que debatirlo Creo yo que Pero, más allá de todo eso ¿Por qué esta reforma política Y no una gran reforma económica? Lo dejo así A mí me entristece Ver cómo está la situación del país ahorita Te quiero decir 8% de reducción del Producto Interno Bruto El país que más Se redujo económicamente hablando 7 millones de jóvenes Que no tienen ninguna oportunidad De incertarse en el proceso productivo Ni siquiera tampoco En el proceso educativo 3 millones de mexicanos Que están en paro laboral Bueno, tú lo has dicho, Ruth 3 millones de jóvenes Pero es lo que estamos haciendo Pero yo quisiera Hemos hablado Hemos hablado muchas veces Sobre quién convoca No le toca el Poder Legislativo Convocar A un pacto económico Como en su momento Lo hizo El presidente de Alinas Por ejemplo Y funcionó Yo creo Que todavía Tengo la esperanza De que el presidente Convoque a un gran pacto económico Y entonces Vamos con todas las reformas Como fue el pacto De la Mauclón En aquel entonces España Que tenemos Más de 33 años De que están en la crisis Bueno, casi se nos acaba el programa Y vamos en el 2 Estás entonces Con el punto de vista De Peña Nieto Que dijo No es tiempo No es momento En los términos de la reforma Pero nosotros Lo vamos a hacer Porque hay que encarar Yo tengo la impresión Que el Peña le va a entrar Yo tengo la impresión Que va a haber una serie De pretextos Y que finalmente Yo creo que ¿Y qué impresión Tiene el PRD? Pues este Callado ¿Tú no ha visto Las declaraciones de Ortega? Sí, lo rechazaron Categóricamente A ver, Ruth Las declaraciones de Ortega Ah, no, yo no sé Hay que preguntar A los del PRD Hay que preguntar Que ya no es del PRD No, bien, bien, que tal A ver ¿Cómo nos ubicamos A las importantes? A mí me gusta El tema de las candidaturas Y de las Las candidaturas independientes Yo creo que ese es Un tema Me gusta el tema Del plebiscito De referéndum Yo creo que también Habría que establecer También habría que meter Plebiscito, ¿no? Para ver qué pasa Cuando un presidente O funcionarios No la hacen Pero fue lo que De plebiscito también Yo también, claro Me faltó El aumento Del mínimo De 4% de votos Del 2 al 4% De votos Para que los partidos Concedan en el registro Sí, porque cualquiera Hace un partido ahora Yo creo que Hay que comentar Los candados Pero sin embargo Acordémonos de la Lope Que les dio la oportunidad A los que no se podían Expresar institucionalmente Específicamente las izquierdas Con la Con la Con la Gran reforma Que se hizo en 1976 Ya hubo una participación Institucional ¿Por qué cerrarles las puertas? Perdón Yo más bien pensaría Que ¿Por qué Tienes que hacer Leyes a modo del momento? O sea No es para que les des chance A los partidos emergentes Sino más bien Es que los partidos Emergentes Tienen que ser competitivos Para que los acepte A mí me parece bien El 4% Incluso en otros países El mínimo es el 5% Claro Yo creo que Se tendría que discutir Pero el espíritu No puede ser eliminarlos Del mapa político Yo quisiera ¿Tú que trabajes Para tener presencia? Bueno, claro Los electores no se equivocan A la hora que te ponen Y a la hora que te quitaron Si no hacen el trabajo Entonces no me dicen Dímelo a mí Que yo llevo 5 elecciones He ganado 3 Y he perdido 2 Lo digo en serio Soy una guerrera nata Y lo voy a volver a hacer Mientras que me salgamos El PRD En el principio No, no ganábamos ninguna O sea Yo fui candidata Desde el principio El PRD Es un partido que va madurando Es un partido que va madurando Independientemente de sus prácticas Que a veces yo no las comparto Es un partido que va madurando Pero realmente Nos quedamos al PRI En su momento Cuando éramos PRD Y oiga Nos quedan Dos minutos Nos quedan dos minutos Descansos dos minutos Yo creo que nos quedamos Apenas a la mitad De esta propuesta De 10 puntos De 11 puntos De presidente Calderón A lo mejor podemos seguir Con las que nos faltaron La semana próxima La segunda vuelta La segunda vuelta Es así Que no ¿Por qué no? Ay, pero no Nos quitamos Mira, cada vez más Más se va a dar Esta recopla Va a volver a polarizar Pero bueno Vamos a ver Ojalá no Vamos a ver En qué términos Vamos a discutir A ver cómo va Entrar el Senado Y entrar al Senado Cómo se va a abordar En el Senado Y luego ver cómo Entra la Cámara de Diputados Pero escuchen a los ciudadanos Porque yo creo que aquí De lo que se trata Es darle poder a los ciudadanos Y eso Es parte de esta propuesta Es muy importante Y sobre todo Si el espíritu A mí hay que ver Porque yo no la conozco No quiere decir algo Antes de irnos Oye, sí Primero Qué bueno que el presidente Presentó las propuestas Porque ya está detonando Discusión En negativo En positivo Al interior De los partidos políticos Por supuesto Tiene que detonar movimiento Y esto está detonando movimiento Segunda Si el PRI no está conforme Con que la reforma política Sea lo prioritario Me parece que debe de presentar Sus propuestas prioritarias Ahora Quien comenzó a hablar De la reforma del Estado En el Senado Precisamente fue el PRI Y a mí me parecía correcto Incluso el PRI recibió La propuesta de la UNAM Precisamente sobre la reforma del Estado El Senado recibe esta propuesta Y se está revisando Entonces a mí me parece Que al Senado Sí le interesaba Antes de que Felipe Calderón Encabezara mediáticamente la propuesta Le interesaba empezar Con la reforma del Estado Entonces yo creo que En la mesa En la mesa Ahora sí se tiene que Poner este De cada partido Lo que crea que es prioridad Pero se tiene que poner ya Para discutirse Y resolverse Porque si no Para cuándo Imagínate A mitad de ese El presidente Saca una propuesta Que obviamente no está nada consensada Y lo dice Bueno a ver qué pasa No sé La gran reforma La transición española Incluso las reformas mexicanas En el 95 Que obedecen a crisis Que todos han venido De crisis económicas No No hay De los actores De crisis políticas Sí no hay No De crisis política Entonces un reordenamiento económico ¿No crees que el problema De la crisis económica Tiene un poco que ver Con el problema que tenemos De cómo está conformado el Estado? Yo creo No sin duda O sea Es consecuencia de Pero lo único que te quiero decir Es No pueden estar ausentes Los actores Especialmente para esto Para el Estado A mí me encantas ¿Por qué no? No retomamos No retomamos La remase de la semana Pero además Ustedes tienen un asunto pendiente De la semana No pueden hablar No pueden hablar No pueden hablar No De media hora Les prometo Que voy a luchar por ello Pero mientras tanto Ustedes organizen su apoyo Ya Perdí Perdiste Venga no Cinco computadoras Para el quinto No puedo inventar mi comercial Cinco computadoras Para el quinto distrito Y va a ir a una escuela La más pobre de las pobres Ahí van a estar las computadoras De su chingrales Y vamos a ir Para que lo sepas de una vez Y delante de toda la gente Con los jugadores del Monterrey Y a entregarlas ¿Qué te parece? ¿Te vas a llevar al chupete Que nos metió dos goles? ¿Te vas a llevar al chupete? ¿Te vas a llevar al chupete? Pero así ya no se Ya te quedó Ya te quedó Ya te quedó De chupete ¿De partido o de equipo? No De partido y de equipo Bueno pues ya está aquí El compromiso entonces De ir a este municipio Entregar esas computadoras Y siquiera una de estas Las acompañamos Muchas gracias Nos vemos quizá no la próxima semana Porque vamos a estar de vacaciones Pero nos vemos al comienzo de hoy ¿Te vas a vacaciones? Yo no querida Yo creo que el programa así ¿Te vas a ir a legisladora? Por eso queremos creyentes No, 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 no En el ácido En el ácido día venimos a visitar La verdad yo sí Las jornas son importantes Pero nos vamos de vacaciones Bueno Muchas gracias Nos vemos el próximo año Gracias Hasta luego Feliz año, feliz navidad Feliz año, feliz navidad